de la mañana con 15 minutos, más actualizaciones y así revisamos las cuentas oficiales de Twitter de la Policía Nacional Civil y por ende del Ministerio Público, donde se indica que investigadores de la División de Información Policial con el Ministerio Público realizan, escuche bien, 31 allanamientos, 31 cateos en contra de presuntos estafadores. Estos se están ejecutando en la zona 6, 7, 18 San Pedro Ayampuc, El Progreso. El objetivo que indican de forma preliminar es que es encontrar armas de fuego y hacer efectiva posibles órdenes de aprehensión. Les repito, esta es información que se encuentra en desarrollo, esto está trascendiendo a esta hora de la mañana. Recuerde que cuando el reloj marca las 6 en punto, las autoridades empiezan con las diligencias correspondientes. Mucha atención, si usted reside en esa zona, si usted observa un fuerte despliegue de agentes de la Policía Nacional Civil, lo más importante es que usted se resguarde en su hogar, que siga las indicaciones que puedan brindar las autoridades, porque no sabemos con qué sorpresas puedan ser recibidos los uniformados que intenten ingresar hasta esos inmuebles. Zona 6, 7, 18 San Pedro Ayampuc y El Departamento del Progreso.